Estoy en el top desde siempre y te juro que nadie me baja Las mamis en el club, las moe chandón, las pedimos por caja Siempre en alta, yo no estoy en baja Los diamantes saco de paseo A todos los envidiosos los coleo Y a todas sus putas me las culeo Filoteado de Gucci, caminando con un flow italiano Nunca me ha gustado frontear, pero muchos no creyeron Y mira donde estamos Saliendo del guero, algunos metieron el pie Pocos me dieron la mano Tengo un par de contratos reptilianos Que me quieren, pero yo estoy en otro plano Está cabrón, este piquete está cabrón Todo el que tiró la mala quiere verse como yo Las baby me persiguen porque soy el querendón Ahora soy el jefe, llámame patrón Que está cabrón, este piquete está cabrón Porque tiró la mala quiere verse como yo Las baby me persiguen porque soy el querendón Ahora soy el jefe puta mejor, llámame patrón Que está cabrón Yo soy el mejor, me dicen la voz del barrio Soy el dueño de la corporación Muchos me tiraron, pero ya ni suenan Por eso es que no cabe comparación ¿Quién lo ha pensado? Yo con de la gueto, la glo en la cintura en este callejón Noriel y Big Soto caminan conmigo Los niños del gueto me llaman patrón Porque soy el prank En la romana con tres putas volteándonos en el canam Antes me mostraba el culo por webcam Ahora gana plata con el OnlyFans Algunos creían que eran los mejores Y esos mamadores digan dónde están Yo fui a la hijueputa que se encargó de que esta mierda Enventa empezar a soltar real internacional Puta, fui pa' Marruecos y hasta allá le metí una cuca Solo quiero Lucas Dice que te ama, pero soy yo quien la machuca Ándame en una patrulla ¿Dónde carajo quedó la carrerita suya? Dile a la mujer tuya Que lo siga llamando pa' que el culo yo le destruya Está cabrón Que todo lo que tú quieres ser ya sea mi estilo de vida Está cabrón Que yo hago lo que me dé la gana Y tú lo que tu jefe diga Está cabrón Que te hostigas los culos Y a mí ellas son las que me hostigan Muchos son leyendas cuando mueren Pero yo me hice una leyenda viva Por eso prendo, prendo Siempre leal no me vendo De la monja como rasta Sacamos el aca y yo no lo prendo No entiendo De buena vida cabrón Te voy a dar un ejemplo Tu puta a mí siempre me llama Pa' que se lo metí y yo no la mantengo Y somos, no somos La mujer tuya es mi mayordomo Y yo que ni la menciono Las cosas claras, aquí platos plomo Somos, no somos Volaos como la capozón Nos están tirando fango y yo no me enfango Por eso siempre corono Esta cabrón, este piquete, esta cabrón El que tiró la mala quiere verse como yo Las baby me persiguen porque soy el querendón Ahora soy el jefe, llámame patrón Esta cabrón, este piquete, esta cabrón El que tiró la mala quiere verse como yo Las baby me persiguen porque soy el querendón Ahora soy el jefe, puta mejor, llámame patrón que está cabrón Esa movie quién te la contó Me escucharon, lo copiaron todo Ahora hago dinero, menos te ahogó Si te embocas, te sentíamos bajo A tu puta dando follow-up Carro nuevo lo cambiamos hoy Ustedes cabrones, todos tienen COVID No me estoy pidiendo un post Ahora soy el patrón y no por el tequila Amigos pasos, no corro por pila Ahora todos quieren estar en el tono Pero ninguno quiere hacer la fila Ahora se prenden los filis de cuch Como si vienen en la cajetilla Muchos se quieren vivir esta movie Pero que no quieren pagar la trajilla Buracami, Valentino Siempre calle, pero fino En la Uru siempre huele a dinero No hace falta que le cache un vino Mucho esperando que yo me caiga No rebalo ni colimo Se dejaron ver todos los que no creían Todos tienen complejos de policía Siempre vende de la vida mía Porque está mejor y la de yo es porquería Quemando, quemando y partiendo Partiendo los culos, partiendo las tarimas Es cómico, yo es un invierno Lo tuyo no es hielo, tú me piste mentira Jolo, voy de Versace con oro Soy la para y el party descontrolo Una sola cara hasta la muerte Estamos arriba y salimos del lodo La baby me pide paloma Y a ti te pinchea palomo Front the bottle like Drake Ya mismo tramite y no me bajan del trono Siempre clean, no dirty Pa' ganar siempre ready Yo quiero dólares en mis bolsillos Ya los culos tirales el Don Petty Pasa el tiempo y tú no estás en nada Mejor póngale velocidad Camarón póngase pa' lo suyo Que viendo lo mío la corriente se lo va a llevar TurnSI Esta cabrón, este piquete, esta cabrón Todo el que tiro la mala quiere verse como yo Las baby me persiguen porque soy el Quere andare Ahora soy el jefe, llámame pa' tron Estad cabrón, este piquete, esta cabrón Tod el que tiró la mala quiere verse como yo Las baby me persiguen porque soy el carendone Ahora soy el jefe, mejor, llámame patrón Apocalipsis You know what time it is, homie It's Della Gizzy Neutro Shorty, Wix Soto Dímelo, Wix Soto El jefe del trap latino, está en la casa, ho No, 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 Oriol Venezuela Puerto Rico Neneto Dímelo, Bifi Oye, los que nunca fallan Yo sé que está cabrón Tener que soportarnos a nosotros Tener que vernos así sea de lejos Pero están jodidos, van a tener que bregar con eso